Durante la sesión legislativa del pasado 30 de octubre, la Cámara puso en tratamiento la reforma del Código Procesal Penal. Yo celebro que en esta legislatura debemos discusiones de este tenor, porque la verdad que son las verdaderas discusiones políticas que el pueblo espera y que nosotros nos debemos dar. Nosotros sostenemos y defendemos esta posición porque entendemos que da resultado, porque entendemos que ayuda no solamente la transparencia y la seriedad a la inmediatez, sino la eficacia del sistema. Hay mucha expectativa sobre este código. Hemos venido los legisladores a dar una respuesta a la ciudadanía. Entiendo que todos coincidimos con la necesidad de implementar un sistema acusatorio que tienda hacia la oralidad del proceso y a la agilidad del mismo. Y los consensos no son cuestionables ni criticables, los consensos son positivos. Son producto del trabajo, del diálogo, de la discusión. Porque es tiempo de hablar en un mismo código. Estamos cambiando las normas para agilizar y democratizar la justicia rionegrina. Discutiendo ideas, construimos futuro. Legislatura del pueblo de la provincia de Río Negro.